¡Ángale! Ay, me da que es guapo. Me da que es guapo. No sé. ¡Epa! ¡Eso! 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 Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo dentro del día Vamos a bañarnos en la orillita En la marea, esta mi carita Entra ahí... Una boquita, una boquita Una boquita De tu boquita ¡Eso! 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 ¡Eso!